¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube y panas de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal y como están viendo en pantalla de Zombie Combat Simulator y bueno, traigo este juego para sacar lo diferente de mis juegos que son RPG y la verdad sí me gustó este juego porque lo he estado jugando en multijugador que realmente sí se pone muy bueno y pues vamos a darle una oportunidad a un gameplay y nada más esto lo hago más que nada para salir de la rutina que estamos haciendo, ¿verdad? y pues jugar un juego de modo zombie de FPS y bueno, les voy a poner en contexto más o menos de lo que es evacuación es que está tu equipo de jugadores que son los, pues obviamente tú y demás jugadores online y tienen que evacuar la área donde están obviamente va a haber muchos zombies que se los va a impedir y pues básicamente tienes que escapar de ahí Push es como si fuera, ¿cómo se puede decir? un infectado no, de hecho no, porque aquí está el infectado pues infectados obviamente en los modos de Call of Duty si te matan te conviertes en un zombie Push era como sobrevivir a las rondas, creo o no era survival, perdón Push creo que no lo he jugado, eh creo que este es el único modo que no he jugado creo que sí pero no recuerdo qué es Push y ya me ganaron la idea que iba a poner a ver, vamos a ponerle en en una de evacuación, porque la verdad sí me gusta a ver, ¿cuál, cuál, cuál? en modo difícil, porque en el modo pesadilla realmente está muy difícil a ver, parking, evacuación, nightmare no mames pesadillas, está bien cabrón evacuación, nightmare a ver, vamos a ponerle en este a ver si nos conecta, a ver si no se metió otro güey vamos a ponerle en evacuación de las ruinas como les digo, o sea, va a venir un avión va a venir un avión que está aquí en este punto va a venir un avión y tú tienes que sobrevivir lo más que puedas tú tienes que sobrevivir lo más que puedas en este modo a ver, vamos a equiparnos la, 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 la ata 47 y esta bazooka y se les recomiendo que se la pongan porque sí hace mucho daño esa bazooka a ver a no macho, voy a revivir en la siguiente ronda bueno, miren, como les digo ahí están los güeyes o sea, todo este equipo y aquí vienen los zombies de estos güeyes tienes que irte y como está el punto acá este es el que tienes que defender y esperar hasta que detone esta bomba para poder irte si no, no puedes avanzar y pues tienes que sobrevivir a las rondas de zombies que vienen como ven estos son los más peligrosos estos de calaquita son los más peligrosos que puedes ver porque, ah cabrón, ya reviví vamos, vamos, vamos venga culeros, huevos vámonos, miren como ven ya apareció fallback ahí te tienes que ir no te tienes que esperar porque realmente son muy difíciles en este modo y si te atrapan valiste madre así literal si te atrapan valiste madre entonces vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos no sé dónde es verga, 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 verga huevos culeros vamos, vamos, vamos no te quedes atrás porque si te quedas atrás valiste, mamaste si te quedas atrás mamaste también estos güeyes van a mamar a ver vengan culeros ahí está culero no esté muy larga me van a gastar las pinches balas aquí porque estos son los más cabrones huevos, huevos, huevos no les di, no les di pendejo, pendejo lo bueno es que tienes armas secundarias y las armas secundarias creo que son las más chingonas a ver mientras podamos hay que dispararles pero yo me voy haciendo para atrás es que en el modo nightmare realmente está bien cabrón salir de donde está realmente sí está bien cabrón salir ok, faltan 56 segundos somos en realidad 15 jugadores pero se chingaron a un güey y espero que sigamos así los 14 porque cuando empiezan a bajar de números ya va a estar bien cabrón salir espero que me maten en una para que vean qué cabrón está este modo de juego creo que ya vámonos, vámonos, vámonos ah, de hecho ya vamos a pasar a huevo vamos a pasar vámonos si no quedamos aquí en el área te van a matar porque lanza como una bomba atómica se puede decir así que para que ganen por lo menos uno tiene que estar en el centro de este de esta madre por lo menos uno para que ganen y no ganen los zombies de hecho ya vienen todos así que esténse al tiro ahí vienen todos esténse al tiro cabrones quítense a la verga no me dejan ver miren de hecho ahí está ya se chingaron un güey y ya ganamos human wins a huevo ya ganamos y no tuve que hacer mucho a ver cuántos matamos matamos a 3 zombies a huevo vamos a darle en siguiente round y vamos a darle así como estamos nada más le voy a pasar un tip que es como los perks como si te estuvieras tomando los perks en el call of duty aquí los tienes que hacer con monedas y pues va subiendo de porcentaje como es esto el soporte que es la munición y la resistencia y esto que es la pues la vida o sea como te pueden ir dañando es eso a ver vamos a ponerla así en aplicar y bueno aquí pues empezamos en estos puntos amarillos ese es donde reaparecen los zombies ahorita van a salir los zombies bien pedorros así que no hay tanto pedo estas como ven los matan bien cabrón o sea los matan en putiza estos no son tanto pedo los que si son el pedo son unos los de calaca que parecen calaca y unos como rojos esos son esos si son un pedo a ver vámonos 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 y aquí como les digo o sea tienes que defender hasta que detone esta bomba ya te puedes ir miren a ver si no se ponen enfrente mío para que vean que explota ahí está y ahí te puedes ir al siguiente punto que te lo marcan el mapa que está me imagino ahí como estábamos ahorita a ver vamos a cubrir a los camaradas que vienen vayan vengan 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 vámonos no es mejor no quedarme atrás porque luego lo voy a hacer yo vámonos 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 porque luego me van a matar a mí y como les digo si está bien cabrón este modo miren esos rojos son los que están cabrones esos rojos ahí le voy a hacer un zoom a ver si los pueden ver mejor pero esos rojos son los cabrones esos cabrones si si te pueden matar más rápido también igual que esos de calacas ya se subieron los cabrones ya se subieron estos güeyes así que vamos a retroceder ah no pero aquí está la bomba valió verga no mames huevos no se lo van a chingar a ese pendejo no se va a sacrificar el güey ayúdenlo no no mames estoy recargando y esos los que tienen habilidad de esos güeyes es que te lanzan ácido ah no es cierto son estos güeyes que te estoy apuntando ese güey son los que tienen la habilidad de lanzar ácido huevos culeros ah no mames ya me van a matar no me di cuenta aquí a la par derecha está la vida a la par izquierda perdón está la vida así que no mames no me di cuenta que ya me iban a matar estos cabrones a ver vamos a recargar la bazuca bueno déjales lanzo la bazuca porque aquí nos van a agarrar aquí nos van a agarrar ah se cayeron los pendejos al huevo no no es cierto ahí está culero no que muy verga que buen equipo estamos haciendo todos cabrones esperemos salir otra vez en el modo pesadilla creo que sí o sea quedamos 11 ok vámonos 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 quedamos 11 para otros dos checkpoints creo y está muy bien así que vámonos a ver esta cajita que vieron era de munición y la verdad si la vas a necesitar mucho aquí hijos de su puta madre ahí vienen miren el punto cada vez se va haciendo se va recorriendo para que los zombies te vayan ah cabrón no no mames no mames hijos de la verga no mames ese cabrón les digo que es bien pinche peligroso hijos de su puta madre ya nada más quedan 8 ¿dónde está el punto? y está abajo ya valió verga ese güey ese güey ese güey ya valió verga miren ese güey ya valió verga huevos no ya valieron verga ya nada más quedan 6 y 5 están aquí el otro güey está acá de maricón ayuda güey ayuda cabrón después no van a poder no mames miren estos güey como vieron son los más peligrosos porque te agarran y te empiezan a bajar un chingo de vida ya se los culieron ya se los culieron aquí ya mamaron ya se los culieron ah güey 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 no mames hijo de puta no mames pinches culero ni siquiera pude hacer nada nada más le solté un putazo y me mataron ya valieron verga corre cabrón corre no ya se los chingaron ya se los chingaron al güey como bien así ganan los zombies chingando hasta todo el equipo cuántos maté tres no mames bueno hice un poquito más que todos nada más uno hizo ocho a ver vamos a dar el siguiente round no mames como les digo pues así así ganan los zombies y como vieron al principio así ganamos nosotros evacuando de ahí está chido el juego eso se los recomiendo ahora vamos a poner munición y la resistencia como ven ya tengo otra munición más de bazooka esos son los perks básicamente como si fuera el de Call of Duty tomárselos así que pues vamos a esperar a que reaparezcan que no tardan siempre van a reaparecer atrás de ti van a ser creo dos rondas de zombies siempre van a ver dos rondas de zombies apareciendo atrás de ti después de ahí te tienes que ir porque después te van a matar así que vamos no mames después de ahí ya te tienes que ir a la verga porque si te quedas atrás vas a valer madre eso es como les digo o sea si te quedas atrás vas a valer madre así que huevos culeros vámonos fall back vámonos 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 aquí hay que ayudar aquí hay que ayudar aquí hay que ayudar aquí vengan vengan no es que son puras computadoras también hijos de su puta madre huevos 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 es que miren estos son las computadoras o sea los que somos de jugadores jugadores son estos los que tienen algún nombre arriba del jugador como estos no tienen nombre son las computadoras o sea eso quiere decir que somos poquitos jugadores no mames vengan culeros vengan culeros maten a ese güey maten a ese güey también maten a ese güey también somos 13 todavía somos una oportunidad de ganar no pero es que también son puras compus no huevos huevos no mames no tengo ni munición en la basura ni en la otra no mames a ver ahí está y ácido ácido y luego no hay médico no mames ah no si si hay es este güey este güey es el nos va a matar a todos huevos culeros a huevo me chime un güey venga 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 agua aguas aguas huevos y luego es que el pedo es que tienen un putero de vida también a ver qué más qué más qué más qué más este güey huevos a huevos salió volando el putero es que nomás salen un putero cuántos son a ver este güey este güey huevos a huevos a ver vamos a recargar la basura ya nada más tengo 5 balas no mames vámonos a ver si hay cajita no no hay cajita no hay cajita de munición valió verga vámonos 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 atrás atrás esperemos ganar esperemos ganar y aquí fue donde me acorralaron y me mataron por estar hablando no mames vámonos vénganse vénganse los voy a cubrir el que está atrás vénganse no si se lo chingaron vale verga si se lo chingaron al pendejo vámonos miren este cabrón es el peligroso así que pendejo no le di vámonos 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 que se chingan ese güey miren esa cajita esa madre es de munición así que agárrala no mames ahí viene güey corre corre ahí viene el pinche puntito hijos de la verga vámonos 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 y miren hay una unidad de un güey me van a matar me van a matar los tengo atrás ahí en el mapa los tengo atrás no mames si no se me atras ya me falta poco cabrón vamos vamos no se vayan adelante güeyes a huevo puto no se me derga y bueno les estaba diciendo hay una unidad de un güey que tiene como una ametralladora esa ametralladora la puedes poner para distraer a los zombies y obviamente la vas a matar pero creo que nadie la tiene ah munición 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 ahí está hijo de puta hijo de puta sí güey ese güey ese güey mátalo 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 no mames se lo estaban amontonando cabrón no de no desplieguen las líneas güeyes ahí está puto puto miren estos güey son los peligrosos esos de cuatro patas esos de cuatro patas son los peligrosos no mames ya no tengo munición ya no tengo munición valió verga ya los acorralaron ya los acorralaron no me va a agarrar ay gracias no no sí me mató hijo de puta no mames ya los acorralaron ya los acorralaron a los güeyes espero que me revivan los cabrones y ahora si puedo hacer algo váyanse 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 curran 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 no se van a chingar este güey y valió verga valió verga ese güey valieron verga ya todos valieron verga se sacrificó se sacrificó por el equipo el güey no mames ese es un hombre de verdad ¿dónde se fueron los güeyes? a ver puedo ir por acá cuando quiera y ya valió verga ese güey también ya nada más queda uno no mames y ahí vienen ahí vienen adiós güey y ganaron los zombies no mames ganaron los zombies ¿cuántos maté? maté ocho maté ocho está muy bien no mames y bueno vamos a dejar aquí este gameplay como les digo nada más era para salir de las rutinas o sea de lo no diario que vemos en este canal y pues bueno creo que este juego no está nada mal o sea si de hecho lo quieren probar sí se los recomiendo no está no está nada mal el juego ah no manches pero pues bueno ganamos uno y perdimos dos está bien miren hay un SSP aquí y bueno espero que les haya gustado este video si es así puedes dejar tu like suscribirte a este pequeño canal y activando las notificaciones para que no te pierdas ningún juego mío y bueno como les dije este juego nada más es para salir de la rutina que tenemos de puro juego RPG nada más y pues veo que si veo que les gusta este juego a lo mejor traigo otra parte de multijugador para jugar en otro mapa y bueno ahora sí sin nada más que decir hasta luego chao 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 chao